Hola, estamos en el stand de Orange, celebrando el 50 aniversario de la marca y por eso han puesto aquí una representación de los primeros modelos, el Matam, el primer amplificador que tuvo Orange. Y aquí podéis ver una representación de los primeros modelos que lanzaron, que tuvieron, incluso el modelo Omec, que fue el primer amplificador digital que tuvo Orange. En cuanto a las novedades, tenemos aquí el Rocker 15 Terror, recuperando un poco los modelos Terror en cabezal. Vendría a ser un poco el Rocker 15 que ya conocíamos en combo, pero en formato cabezal, con dos canales, canal limpio, canal distorsionado. Una de las cosas interesantes de este cabezal es que podemos trabajar con distintas potencias. 15, como su nombre indica, si trabajamos a su máxima potencia, Half trabajaríamos a 7 vatios. Y si vamos por detrás del cabezal, tenemos aquí un ajuste de Headroom, Bedroom, lo que nos permite trabajar a 3 vatios y a 1 vatio y medio. Orange también ha sacado este bafle, esta pantalla, es un 2.12, pero es un 2.12 vertical. ¿De acuerdo? Una de las principales características es que los bafles que monta son unos Celestion Neo Creamback, que hace que sea súper ligero. Es un bafle especialmente ligero. Que está disponible, como en la mayoría de las ocasiones, en orange, en color naranja o en negro. Lo que tenemos aquí es, básicamente, el mismo Rocker 15 Terror que hemos visto antes, pero el modelo Brent Hines, de guitarrista de Mastodon. Básicamente son las mismas especificaciones, pero un sonido más acorde al de Brent Hines, diseñado más, digamos, acorde con su sonido. Y con la pantalla 2.12 en negro, como os contábamos antes. Por último, y no menos importante, tenemos un poco el nuevo modelo Crash Mini de Orange, el más pequeñito de toda la gama. ¿De acuerdo? Son 3 vatios, con afinador, con control de ganancia, shape, volumen. ¿De acuerdo? Ideal para tocar en casa. ¿De acuerdo? Con entrada auxiliar. Y, interesante también, una salida para conectar a un bafle externo, ya sea un 12, un doble 12 o un 412, que se puede conectar. ¿De acuerdo? Pues bien, nada más. Esto es todo por parte de Orange. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!